¿Qué es? ¿Qué está haciendo? Trabajando, pues, ¿qué no vís? ¿Trabajando? Ajá. ¡Eh! Si usted debía de estar en el velorio de su suegra. Primero es el trabajo, después la diversión, bruto. ¿Vos qué? Pues vos como ya te libraste de su suegra. Ay, eso sí, oiga. Cuando murió mi suegra yo sí dije, Señor, recibe la con la misma alegría con que yo la amo. Ay, no, eso es del todo malo, ¿no, Alá? Ay, malo, malo todavía. ¿Y dónde la enterraron? Ay, pues en el cementerio de aquí arriba. Ay, ¿sí? Sí, y eso sí, en el epitafio le pusimos que como esta suegra era, pero acá metida, metida, se metía en todo, en la vida de mi mujer, en la vida de mis hijos, en la vida de yo, en la vida de todos. Entonces llegué y la escribí en el epitafio. Gracias. 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 Gracias.